Mi nombre es Jorge Luis Morán Estrada, tengo 30 años cumplidos y me dedico a hacer música reggae desde hace prácticamente 10 años y soy también periodista musical y locutor de radio. Mi idea de ser músico radica desde que inicié prácticamente el kinder. Tuve la oportunidad de estar estudiando en una escuela particular donde empecé a aprender a tocar el piano, a cantar y después con el paso del tiempo ya en la época de la preparatoria, conocí el género reggae ya más en forma con un disco de Bob Marley que un amigo me lo obsequió y de ahí empecé a generar ese proceso de hacer música y hacer reggae. Nació por el año del 2011 justo cuando estábamos en la universidad, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Me entró esa curiosidad, en esos momentos había ido a cubrir un par de eventos de festivales de reggae, de bandas y tenía esa necesidad de crear música. En ese entonces conocí a un amigo, François, mitad mexicano mitad canadiense, con el cual iniciamos este proyecto, este colectivo. Recuerdo que fue en una bienvenida creo que de biología o algo así y realmente no era como que tuviéramos un show, era como más las ganas de tocar. Ha habido de todo. Desde la cumbia, que es un género que de manera particular no soy afín, pero ha existido dentro del proyecto. No es realmente algo que lo hagamos constantemente, pero en el primer disco teníamos una versión de Take Five, un estándar de jazz, que lo mezclábamos entre reggae, cumbia, free jazz y en este segundo disco, composición de Alberto Tobar, que ya tiene prácticamente más de un año que no está dentro del colectivo, pero que generó una canción que se llama La chica que me gusta no me quiere, que de hecho es una de las canciones que se escucha bastante dentro de nuestro perfil de Spotify. Hemos mezclado funk, es un género que me encanta de manera personal. Hemos mezclado jazz, pero más que un jazz puro, hemos hecho estándares en diferentes versiones, ¿no? Pero ahí tenemos cosas de Thelonious Monk, tenemos cosas de Dissi Lesbi. Entonces, por ahí creo que hemos mezclado esa parte del jazz, pero no tan purista, ¿no? No como no pudieran querer escuchar a esa gente que regularmente se siente apta para saber qué es jazz y qué es normal. Este nuevo disco es especial. En primera, lo que te platicaba, hay cierta madurez del proyecto, hay cierta unión dentro de este crew, de este colectivo. Hay mucha gente nueva y nos está generando un disco muy, muy top. Estamos arriesgando dar la oportunidad de enfocarnos mucho en este género. El disco se va a componer de cinco canciones. Son tres dubs, Mary Jane, Satori, que es una reversión de una canción que teníamos en el anterior disco. Está Inspiración, que es un sweet reggae que compuse en mi época de universitaria y que está fluyendo muy, muy chido. Tenemos Shelter, que es una composición del maestro Chino Corbella, el tecladista, y que en esta ocasión tenemos la oportunidad de que hay una voz femenina dentro de este disco. Que es Tania Limas y que está poeta también y un gran cantante que nos está, que estamos compartiendo. En la canción de inspiración tenemos el apoyo de un gran hermano que es Mau, Jonás, o Mau Carrera, que también hizo ahí el apoyo. Tenemos Raúl o House, mejor conocido, el saxofonista de Cacles, de Big Gang y Solovino, que es también una de las bandas que está haciendo ruido en los últimos años aquí en la ciudad de Querétaro. También tenemos a Bruno, un saxofonista de la Ciudad de México que radica en San Miguel de Allende. Y eso, creo que este disco nos va a dar una oportunidad muy grande, de más allá de entrar dentro de una escena nacional de reggae muy austera y con muchos problemas de interior y prácticamente dedicado en el business, de traer bandas argentinas y llenar lugares cada año y no darles el apoyo real a las bandas nacionales y locales. Más que ir hacia ese rubro, estamos en esa apertura para enfocarnos en diferentes públicos. Más que ir hacia ese rubro, vamos a ver. No creí haber perdido la razón, al no encontrar tu abrigo mi calor. Tarde o temprano esto sería real, que no estás aquí. Tarde o temprano, esto sería verdad Tú ya estás lejos de mí, y es así Que vivo amándote, y es así Que extraño tu color de piel, y es así Que canto reggae, música, vivir, y es así Que sincero te digo, gracias por existir Solíamos bailar y cantar, al ritmo del reggae Solíamos fumar y pensar, en un mundo nuevo Solíamos creer e inundar, los bellos recuerdos junto a ti Tarde o temprano, esto sería real, que no estás aquí Tarde o temprano, esto sería verdad Tú ya estás lejos de mí, y es así Que vivo amándote, y es así Que extraño tu color de piel, y es así Que canto reggae, música, vivir, y es así Que sincero te digo, gracias por existir En mí, en mi reggae, en mí Cuando hay reggae Tarde o temprano, esto sería real, que no estás aquí